El mismo prueba, wow La vi en el party, estaba sola Yo me le acerqué y le dije hola Conséltame esta pieza, señora Entonces yo le dije así Bailemos danzal Que tu cuerpo a mí me pone mal Que quiero pegarme y después llevarte a otro lugar Pégate un poquito más Un poquito más Yo siento que te voy a calentar Desde que te vi en este party Supe que eras para mí No eras de everybody Bailemos, ta rola y muestra Lo que tienes pa' mí La pasaremos bien si tú cooperas, mami Así que guiar, déjate llevar Que tú y yo la pasaremos genial Solo tú y yo na' más Solo tú y yo Mami, déjame saber Cuando es que le voy a caer No sé si me culé Pero estoy a tus pies Que esos ojitos Y esa carita Todo lo que mi alma necesita Dime si te gustó y hacemos otra cita Pero baby girl, dímelo ahorita Mami, solo quiero una probadita Como tú te pegaste al hacer más Mi alma no tan sal Uh, que tu cuerpo a mí me pone mal Uh, que quiero pegarme Y luego llevarte a otro lugar Pégate un poquito más Un poquito más Yo siento que te voy a calentar Con volumen las arriba Estás prendida Como tú lo bailas Quédate en mi vida Dime quién te cuida Pa' robarte y que suerte mía Y pegarte una cría Y dime qué es lo que Yeah Qué vamos a hacer Girl Y rapemos hasta el amanecer Yeah Again Dime qué es lo que Yeah Qué vamos a hacer Girl Y rapemos hasta el amanecer Yeah Bailemos danzal Uh Que tu cuerpo a mí me pone mal Uh Que quiero pegarme Y después llevarte a otro lugar Pégate un poquito más Un poquito más Yo siento que te voy a calentar Junior Clark El mismo Prebagua Goldin Goldin Yeah El verdadero Esto es fácil bro Paraíso Family Records El verdadero El verdadero Junto al Prebagua Yeah Junto al Prebagua Yeah Un minuto al Prebagua